En este caso dedicada a los jóvenes, con algo que va creciendo mucho, que genera realmente alguna expectativa importante, también sorpresa para nosotros que somos más grandes, que tiene que ver con los youtubers. Así es, acá tenemos los youtubers. Y una vez un editor en una charla que dio decía, le preguntaba a las personas que estaban ahí, que eran todas docentes, le dice, ¿cuál es el último personaje de los chicos? ¿Qué es la última serie que hay para los chicos en televisión? Le dice, pero nosotros estamos para otra cosa, no para eso. Ustedes tienen que conocer el lenguaje de los chicos. Para acercarse a ellos es necesario que conozcamos qué es lo que ellos consumen. Y tenía razón. Así que digo, este puede ser un lindo recorrido para conocer qué es lo que consumen nuestros pre-adolescentes y adolescentes. Y uno viene aquí y ve que realmente la bibliografía es importante en cuanto a cantidad. Esta es una de las estrellas de YouTube. Dice, con cientos de miles de seguidores, los videos con sus locuras lograron conquistar y divertir a todo el mundo. Este es Alejo y Goa. Exacto. A nosotros nos suena una cosa jeringosa. Pero los chicos saben mucho de esto. Los chicos saben mucho. También está bueno acercarse a esta literatura. Y uno puede compartir un tema con el niño, ¿no? Está bien, yo prefiero también que lean Julio Verne. Pero es esto lo que se está consumiendo. La guía del ligue. Eres hombre y sientes el deber de acercarte, pero no sabes cómo. Eres mujer y quieres atraerlo, pero sin llegar al grado de verte mal. Bueno, aquí tenemos otro youtuber que habla sobre la guía del ligue. Aquí tenemos otro. Bien. Guía para la vida, Yellow Mellow. Sí. Ellos un poco lo presentan como una reflexión irónica, bastante desenfadada, ¿no es cierto? Sobre las dificultades que sortean los jóvenes en este momento. Por eso te digo, es la voz de los chicos. Marcela, recién decías, no solamente para el chico, para que pueda leer el libro, sino también le puede servir a los grandes para comprender el lenguaje, los sentimientos. Para acercarnos, por eso decía yo, como que ellos un poco son lo que se está mostrando sobre las necesidades de los chicos, de los jóvenes, más que de los chicos, ¿no? Pre-adolescentes también bastante los leen, ¿no? Aquí otro, pero yo me voy a detener en el próximo, que es alguien que está de moda últimamente. El que va a venir. Bueno, pasemos este de largo y mostremos. Germán. Germán Garmendia. ¿Es el que estuvo en la feria del libro? Exacto. Este es el que estuvo en la feria del libro. Tanta gente iba que en realidad tuvieron que hacer entradas especiales de venta para poder que sea un grupo reducido de gente, ¿no? Bueno, así que aquí tenemos... Mirá cómo se llama el perro, por favor. Chupa el perro. Claro, Chupa el perro. Ese es exactamente el título del libro. Y Andrés dice que hay que decirlo con una energía especial, ¿no? No es Chupa el perro. Es Chupa el perro. Una cosa así, ¿no es cierto? Para estar bien de onda. Nosotros también queremos acompañar a los chicos y estar de onda, como dicen. Bueno, así que se pueden, los jóvenes, también los grandes, se pueden dar una recorrida porque hay distintos títulos aquí en Chelen Libro, como siempre. Claro, aquí estamos con los youtubers. Y después, algo que también fascina y asusta un poco a los adultos es este libro que no es posible en la existencia. Fija mucho con creatividad, con psicoanálisis. Entonces, bueno, le prestamos un poco más de atención y creemos que tiene alguna cuestión que tiene que ver con la nueva, el nuevo modo de hacer arte. ¿Ven? Vienen otros títulos también. Destroza este diario es el que más se ha vendido. Bueno, este. Y este, que por más que yo diga que hay que leer los libros para conocer el lenguaje de los chicos, yo obviaría este, por ejemplo. ¿Eh? Lo dejaríamos. Pero los chicos lo leen. Los chicos lo leen, así que también tenemos que ver. Bueno, estos y muchos más libros. Y por supuesto, la oferta de una cantidad de libros seleccionados con el 50% de descuento. Libros que conseguimos en la feria con este beneficio. Y se los damos a ustedes, a la gente de Mercedes que siempre nos acompaña.